¿Así que vos sos jugador de fútbol? ¿Así que vos sos modelo? Señorita, la buscan. Ah, bueno, gracias, ahora voy. Me tengo que ir. Mañana hago mi primer comercial. ¿Me perdonan? Sí. Hasta mañana. Disculpame. Señorita, te deseo mucho éxito en tus partidos. Y a vos en tu carrera. Gracias, espero que volvamos a verlos. Cuando yo tenga auto te voy a ir a buscar. Bueno, pero no te olvides. Adiós. ¿Qué me decís? ¿Te acordás? Llegó. Es una bomba. Sí. ¿Y vos sos un gil? Déjalo en paz, che. Yo te quisiera ver si la papa fuera para vos y vas a decir, déjalo en paz, che. Se pasó toda la tarde en el partido haciéndome seña con los ojos cuando éste agarraba la pelota. Pero estaba acompañada. Vos lo dijiste. ¿Y qué querés que vaya sola a la cancha? Esa no es piba para vos, Miguel. Sí, pero oye, vos estás loco. ¿En qué año vivís? Estoy enojada con vos. ¿Por qué? Porque no me buscaste como me prometiste la noche en que nos conocimos. Te tuve que buscar yo. Todavía no tengo el auto. Yo te prometí ir a buscarte cuando lo tuviera. Pero lo vas a tener. Además, ¿para qué lo querés? Usás el mío. Si vos lo decís. Bueno, entonces el sábado de la noche te espero en casa. Reunión de amigos. Tomamos un poco de whisky y charlamos. Bueno, el sábado, no sé. Tengo que estar concentrado. El viernes por la noche, entonces. Si sentís nostalgia de barrio, yo no te prohíbo nada, ¿eh? Hay cosas que vos no vas a entender, no. Naturalmente, porque no quiero entenderlas. ¿Añorar la pobreza es...? Es masoquismo. ¿Y quién te dijo que yo añoro la pobreza? En cuanto estás una semana sin ir a tu querida Rivera, empezás a deprimirte. Vos no te das cuenta, pero yo sí. ¿Para qué vamos a seguir con una discusión inútil? No nos vamos a poner de acuerdo. Chao. ¿Querés que lo vaya a buscar? No. ¿Y lo dejás ir así? Sí, es mejor para él. El domingo próximo me ve a Europa por un mes. ¿Ah, sí? No me digas. Sí te digo. ¿En qué quedamos entonces? ¿No me dijiste que ninguno debía hacer lo que le molestara al otro? Claro, perfecto. Por eso, si te pones tonto, estás haciendo algo que me moleste a mí. ¿Y por eso te vas a Europa sin consultarme? Mirá, en cuestiones de mi carrera no hay consultas. ¿Ah, sí? ¿Es nueva esa? ¿Conocés el cuento de la mariposa que se acercó tanto a la luz que se le quemaron las alas? ¿Y vos conocés el cuento del mariposo que se alejó tanto de la luz que ahora juega en el banco de los suplentes? Yo voy a salir del banco. Ponerle la firma. Ahora más que nunca. Aprovechá mi ausencia. Aprovechá mi ausencia.